Hablaremos hoy del pelo de los héroes. Hay en los mitos de distintas civilizaciones historias de héroes que poseían un pelo mágico y por lo general en el pelo de estos héroes residía su fortaleza o su poder. Los mitógrafos suelen decir por ahí que estos héroes eran representaciones del sol y que acaso los largos mechones de las cabelleras vendrían a ser una metáfora de los rayos solares. Casi siempre estos cabellos eran cortados por la diosa Luna que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Cuando decimos la diosa Luna hemos utilizado las convenciones del castellano o si fuéramos alemanes diríamos la sol y el luna como decían por ejemplo también los quechuas. Bien, citamos algunos ejemplos de héroes peludos. En las sagas irlandesas la bella Blatnat ató el pelo del forzudo Kuroi al poste de una cama. Vino el forzudo Kuroi ella lo atrajo lo sedujo o le prometió sus dones y cuando el tipo estaba descuidado le ató el pelo a un poste de la cama y después llamó a su verdadero amante que no era otro que Cuchulain de quien hemos hablado aquí y dijo matalo. Y Cuchulain lo mató. En las historias jalesas Blodewed era una mujer hermosa que según dicen estaba hecha mágicamente con nueve flores distintas. Esta muchacha Blodewed ató el pelo del poderoso Liao Liao a un árbol y llamó también a su amante que era otro tipo llamado Gronu para que le diera muerte. Pero quizá la más famosa de todas estas historias de fuerza hija de los pelos es la de Sansón y Dalila. Saben ustedes que los jefes filisteos desesperaban por saber dónde residía la fuerza de Sansón. Una desesperación poco entendible si bien se mira. Porque ¿a qué suponer que cualquier sujeto con fuerza tiene un secreto? Claro, un lugar. Tiene algún lugar ante cuya destrucción o pulsión o lo que sea la fuerza termina. No. No, dice fuerte y... Es fuerte. Por ejemplo Heracles era fuerte y era fuerte. No es que el secreto de su fuerza residía en alguna parte. En ninguna. Sin embargo así eran los filisteos y así es necesario porque la historia funcione. Si no, no funcionaría. Y prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto. Otras versiones dicen que le daban a Dalila la posibilidad de que cada filisteo le prometiera algo una vez cumplida con su misión. Lo cual revela un dato. Los filisteos no eran tantos. Si una sola persona puede estar en condiciones de pedirle a cada uno individualmente que le prometa algo es que no somos cien mil. Somos más bien setenta. Y si no descubrimos el secreto nos va a cagar la piña. Así es. Dalila aceptó el ofrecimiento y comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fortaleza. Todas las noches me dicen dónde está tu fortaleza Sansón dónde estaba y él daba respuesta falsa aquí le decía por ejemplo. Arrebátamela. En primer lugar le dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con siete mimbres. Los filisteos lo ataron una noche y Sansón rompió sus ataduras incluso sin darse cuenta mientras botezaba. Dalila insistió con su pregunta que soy yo bla 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 al final no me tenés confianza me imagino que habrá dicho ¿por qué? No, no se imagine eso. Habíamos quedado en contarnos todo. Hasta que un día Sansón le dijo la verdad. Entonces mientras Sansón dormía un filisteo le cortó sus siete trenzas. Bueno John Milton en el poema llamado Sansón Agonistes describe el lamento del héroe y se pregunta por qué siendo que Sansón aún tenía pelo le confesó a Dalila su secreto. La respuesta es la siguiente era una mujer hermosa uno ante las mujeres hermosas pierde la prudencia y tiende incluso a confesar secretos como si esto fuera una donación. Hay individuos cautos que se la pasan en estado de confesión ante las mujeres hermosas hasta ponen voz de confesión posconfidencial mirá te voy a decir algo que nunca le dije a nadie y a la mina no le importa nada no le importa nada le dice me gusta la marmelada de membrillo en realidad el tipo ya se lo dijo a todas las minas que conoció antes con los mismos resultados menesterosos en realidad a nadie le importa nada los secretos del otro eso es algo que alguna vez alguien tenía que decir claro bien qué me importa dejo la mina el tipo le dijo vos sabés que a la noche yo pienso no sé qué y lloro y la mina lo mira y le hace así y por dentro piensa qué me importa en los mitos griegos hay dos historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si le arrancaban el pelo una de ellas es la de Peterelao que según se decía mientras Peterelao viviese Tebas era inexpugnable y también se sabía que la existencia de este Peterelao estaba ligada a un pelo oculto en su cabellera que era un pelo de oro y de este pelo un pelo que le había otorgado Posidón el rey el dios del mar de este pelo dependía su vida y su fortaleza me refiero a Peterelao y hay otra mejor en ese sentido que es la del rey Minos no era el rey Minos el que tenía un pelo ya vamos a ver Minos conocen el de Creta aquel el marido de Pacify aquella que se enamoró de un toro en fin fue el primero en dominar el Mediterráneo vivía en Creta el del laberinto era Minos y era regente de más de 90 ciudades famosamente cuando los atenienses asesinaron un hijo de Minos en realidad el hijo de Minos fue a competir en unos juegos lo agarró una patota y lo liquidó entonces Minos se dispuso a vengar a su hijo invadiendo Atenas etcétera etcétera y para eso para realizar la invasión Atenas navegó por el mar Egeo haciendo una especie de leva iba a las ciudades y medio de prépolos obligaba a ceder barcos e incluso reclutas para su expedición que cretino algunos accedían a ayudarlo y otros se negaban en esa leva para vengar a su hijo Minos anduvo por el Istmo de Corinto puso sitio entonces a Niza que era una ciudad gobernada entonces por un señor llamado casualmente Nizo muy bien y tenía una hija este Nizo que se llamaba Silla había una torre una torre construida por Apolo ahí y a los pies de esta torre había una piedra musical que parece que cuando uno le arrojaba piedras sonaba una lira este parece que Apolo había dejado allí su lira mientras trabajaba como albañil construyendo la torre y la piedra por contiguidad había quedado contagiada de aquellos dones musicales y Silla se pasaba todo el día en lo alto de la torre haciendo sonar melodías arrojaba puñaditos de guijar imagínense claro muy aburrido muy aburrido y así andaba cuando se produce el sitio de Niza por menos el asedio se prolongó y es Silla de tanto mirar pronto se aprendió todos los nombres de los soldados cretenses que sitiaban la torre y dice el mito que quedó conmovida por la belleza del rey Minos y por su magnífica indumentaria porque parece que no solamente era lindo sino también que se empilchaba bien y Silla se enamoró de Minos de un modo terrible y espantoso tanto es así que algunos dicen que fue Afrodita la que incitó a tal amor ahora bien el sitio no terminaba de concretarse porque el papá de Silla Nizo era dueño de un rulo dorado del que dependía su vida y su trono si el tipo conservaba el rulo ni se moría ni le quitaban el reino el resto del cabello era lacio el resto del cabello también era enrulado pero se lo podías cortar tranquilamente una noche Silla enamorada de Minos del enemigo de su padre nada Minos entró sigilosamente a la alcoba de Nizo y le cortó el rulo me la había venido y Nizo murió al instante ya y el rulo luego Silla arrebató la llave de la puerta de la ciudad y salió se dirigió se dirigió directamente a a la tienda donde acampaba Minos y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor aquí está el pelo dorado que se yo bla 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 papá no se que eso la hija y Minos aceptó el trasto y esa misma noche después de entrar a la ciudad y saquearla yació con Silla sin embargo no la llevó consigo a Creta como la mina le pidió y dice ay dice llévame contigo a Creta o mejor dicho Atenas para participar del saqueo bla 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 no dice no te llevo dijo Minos porque el parricidio es un crimen horrible y yo no te voy a llevar que sos una traidora bla 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 y desesperada y desesperada entonces Silla se fue tras del barco de Minos que partía sin ella y se tiró el agua y se agarró de la popa debió ser algo digno de verse imagínese al Queen Elizabeth saliendo del puerto de Montevideo y con un tipo arriba y la mina agarrada del timón de popa tal vez allí nació el ¿cómo se llama? el esquiacuático el esquiacuático sí pero van despacio los barcos esos se hundirían bueno el caso es que ahí no terminó la escena porque el alma de su padre Niso se abalanzó sobre ella en forma de águila vio como son las almas las almas de los padres muertos por habersele cortado el rulo que los hacía inmortal y entonces Escila se soltó de la popa y procedió a ahogarse dice ah me voy a ahogar y así termina esta historia algunos dicen que la orden de soltarla de la popa en verdad la dio menos que continuó su rapiña y la venganza de su hijo ¿cómo fue la venganza? invadió Atenas y le impuso Atenas un tributo de que se yo no me acuerdo cuántos eran si siete o ocho jóvenes por año que iban a Creta los metían adentro del laberinto y se los lastraba el minotauro que era aquel monstruo que tenían ahí empezó todo eso bueno eso es todo lo que teníamos que decir acerca de hombres cuyos dones residenían en su pelo a mí me gustó la historia de la chica formada por nueve flores diferentes aunque ahora en este último segundo no me gusta más porque estoy harto de esas cosas ella estaba hecha de nueve flores distintas y ya está pero también forma parte de ese discurso de piedra del cual es casi imposible salir yo era X pero cuando la conocí entonces Y yo no comprendía que X pero luego Y yo creía que X hasta que te conocí y entonces Y yo no estoy seguro que eso no está pero para mí etcétera aunque vos no me quieras yo etcétera todo ese discurso yo no no estoy seguro de que ella estaba hecha de nueve flores distintas no sea pariente eso esa forma que ya están hechas antes de que uno las haga si si son de ya vienen como prefabricadas en los señaladores en el facebook en el facebook hay mucho de eso con los gatitos y todo bueno pero por qué de dónde viene eso por creer que la vida de por sí sin eso es aburrida si surgirá surge no es como la metáfora de que la fuerza tiene que tener su debilidad no Sansón son estructuras claro es eso porque ponerle por ahí la debilidad de Sansón a pegarle en los meniscos que se mueren claro pero ahora quedaba feo quedaba feo Vladimir Propp le llamaba funciones aplicadas al cuento ruso en realidad son lugares comunes son lugares comunes algunos de ellos son lugares comunes que se dan como decía un amuno aires de novedad entonces disimulan su carácter de lugar común como esta de las nueve de las nueve flores pero es un lugar común y un amuno decía para lugares comunes déjenme los viejos déjenme déjenme los más comunes de ellos los que no se dan aire de novedad los que ya conoce todo el mundo que ya son clásicos que ya son clásicos entonces está bien tus ojos son dos luceros está bien pero tus ojos son Betelgeuse y Riegel te parece que es una novedad y finalmente es lo mismo no estoy seguro de esto que estoy diciendo el caso es que he ido a la discoteca a ver si el tipo tenía discos de pelos es difícil hay alguno yo no sé si ustedes tienen por costumbre regalar pelos a sus novias no me lo han pedido no me lo han pedido ya no ya no antes sí antes sí ya no cuando se hable pelo largo a mí no me gusta que me regalen pelos ¿no le gusta? no porque después me olvido donde los pongo y hay novias que vienen y dicen ¿dónde pusiste el manojo de pelos que te regalé la otra noche? seguro que ya lo tiraste no yo lo tengo guardado a verlo y ahí uno empieza a buscar por todos lados pelos lo manden a marcar y a veces se encuentra pelos pero de otras personas que ya lo dejaron a uno porque en su momento uno no los encontró y a veces uno trata de engañar a su novia cortándose uno mismo un pedazo de pelo sacando un manojo pero lo reconoce reconoce además recalar pelos así y sacar del bolsillo un manojo toma estos pelos me los acabo de arrancar no señor todo por tu amor guardalos que se son son del pecho si bueno total tenía un disco bastante pertinente es una milonga divertida de Alberto Mastra que es un gran autor pero no de las mejores de Alberto Mastra que son evidentemente mi niña que la fulana no la quiero más bonjour mamá todas esas canciones son muy lindas esta es más o menos pero tiene su diversión y se llama porque fue compuesta justamente en atención a estos temas se llama El Peluquero El Peluquero El Peluquero y vamos a escucharlo ya en la voz de Jorge Viral adelante El Peluquero El Peluquero El Peluquero El Peluquero El Peluquero El Peluquero El Peluquero